señoras y señores del café deportivo de beto mi canal de youtube que también es el suyo inmenso el placer de estar aquí junto a todos ustedes una vez más los reyes de tampa bay acaban de dejar al campo a los orioles de bóltimo ahí en su casa en el tropical afil cinco carreras por cuatro y este señor el señor a mi lado el cubano randia rosarena el que nació en pinar del río fue protagonista por segundo juego consecutivo con el top honrón y en este caso conectó dos honronazos dos son ronazos que vamos a ver aquí está encendido mi consejo es que se mantenga alejado de randia rosarena porque se puede quemar el hombre está atravesando tal vez por su mejor momento en la temporada sus honrones 12 y 13 que vamos a ver aquí han llegado después de que el martes la noche anterior conectar a su número 11 después de un largo tiempo sin desaparecer la del parque gracias a todos ustedes por estar y por suscribirse por activar la campana por ser parte de esta familia que se llama el café deportivo de veto por seguir pasando la voz y por contarle a sus amigos vamos rumbo al primer millón de suscriptores amigos cuando les digo que randia rosarena está atravesando por su mejor momento en esta campaña 20-21 se los digo en serio y sus números los respaldan señores en el primer juego de esta serie se fue de 4-2 con una impulsada en el último vídeo sí porque el último vídeo fue sobre randy se fue de 4-2 de igual manera incluyendo ese honrón número 11 y hoy se fue de 5-3 incluyendo los honrones 12 y 13 si tres honrones en los últimos dos huevos pero desde muy temprano en el mismo primer inning vino a batear el pinareño y ahí está la conexión a lo profundo y la bola se va elevando y está dígale adiós porque se fue de fiesta en el mismo primer inning randy a rosarena bueno el cubano ha aumentado su promedio comenzó este juego con 251 ahora está bateando 256 vino nuevamente en la parte baja del quinto inning 3 a 2 arriba los oriones de bóltimo y lo hizo nuevamente a rosarena a lo profundo se fue de fiesta ahí estaba su horror número 13 de la temporada su segundo en el juego su tercero en dos noches los reyes de tampa bay han ganado 29 juegos ya en la temporada viniendo de atrás otra cosa han ganado 9 de los últimos 10 compromisos y ustedes saben están ahí en la batalla se han ubicado a esta hora a solamente medio juego del puntero de los medias rojas de boston los reyes de tampa bay le están respirando cerquita y en el oído a los medias rojas de boston con este gran momento que atraviesa el equipo y en especial randy a rosarena en el noveno inning porque ya le había dicho que randy había conectado dos horrones en el primer inning en el quinto para empatar pero en el noveno vino a batear con dos corredores en circulación y un out y conectó un hit a la zona corta del jardín derecho que la persiguió el primera base del segunda y ninguno de los dos pudo venir hacia adelante el jardinero derecho y nada nada pudo hacer entonces en ese momento se llenaron las almohadillas se ponchó el siguiente bateador y austin meros se convirtió en el héroe del juego conectando imparable al jardín central en la cuenta de dos strikes sin bolas para impulsar la de tercera la del empate y la de la victoria el corredor que estaba en segunda para que de esa manera tampa se llevara un triunfo de forma dramática los primeros también con parte imparables impulsó dos carreras pero randy es el hombre randy es el que se robó todos los titulares porque se fue de 5-3 incluyendo esos dos cuadrangulares y le hago la pregunta ya no es que no habíamos olvidado de rosalena aquí en el canal era que estaba muy frío ha estado muy frío con su bate pero de 4-2 el lunes no lo olvide de 4-2 el martes con jorrón y de 5-3 el miércoles con dos jorrones y vuelve randy a rosalena a llevarse a robarse las cámaras de nuestro canal de youtube ya se suscribió que estás esperando usted puede ver seguimos a los nuestros ya activó la campana debes hacerlo para que reciba notificaciones la famosa campana es la que le sabe cada vez que llega un vídeo nuevo o cuando estemos en vivo y si le gustó esto si quedó bien informado solamente así si quedó bien informado regálame un like con cuántos horrones va a terminar randy a rosalena en esta temporada tomando en cuenta que ya tiene 13 con cuántos y sus aspiraciones de llevarse el novato del año todavía está tiempo de llevarse el novato del año podrá podrá randy suscríbase si no lo ha hecho active la campana y recuerde no se vaya muy lejos porque regresamos en cualquier momento y para hablar de deportes hay que ver deportes no le queda otra patria y vida ese o ese cuba estamos con cuba y el cubano de tampa uno de los dos randy a rosalena porque el otro es grande día está encendido muy encendido recomiendo estar separado de randy alejado para que no se queme solamente para que no se queme hasta pronto